Vale, son dos juntas, ¿no? Esa esmigo, un partido de escuelas, así que no, cuando quieras. Ok, chavales, estamos activos también, si te tomás, ¿de dónde vas? ¡Vamos! 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 Quiero participar, esencia, no me queda por puta, pero queda esencia. Quiero ser el primero en la competencia, porque tengo muchos huevos y muy poca paciencia. Muy poca paciencia para tan malas primas, porque tú no eres de calle y vienes a tarimas, entonces, ¿cómo esperas partir lo que la gente imagina si Valencia se cuida? Por eso Valencia se cuida, pero no eres tú quien cuida. Entonces no batiles el pepe si no pasas la boda Chupapollas, vete pa' tu casa Que creo que hay demasiado polvo Ve a pasar la escoba Oye, voy a pasar la escoba No hayas de pava Pásale a ti, para Que para eso te pagas Me he rayado un poco, se me acumula la saliva Pero bueno, esto es una fiesta, chavales Esto es la vida Esto es como otra cosa Se va a llenar de saldípa Espérate bien, otra cosa No, otra cosa Sé que en este tabla inyecto Está plato insecto, vino el efecto mariposa No sé chica, pero Creo que tengo que escuchar algo más de melodía Tú te tragas la saliva Pero acuérdate que aumentar algo No lo suelta cuando debías ¿Quieres más melodía? Tus frases son estribillos Todas se te repetían Lo mío es el día de la marmota Y tú con cara de marmota No ligas todos los días ¿Y tú acaso por qué ligarías? Por un abrazo de unos brazos De una piba fría ¿O acaso por qué mierda ligarías? ¿Por qué tratarías de rapear Y en Tinder buscarías? Entonces, ¿cómo terminar con Aria? Es una cosa necesaria Chupa polla, termina bien Lo que no rapeas Te pollas a cuatro pibas feas al día Pues tú cuidado con tu cara Que voy a apuntar Y no va a ser a la portería Porque el balón te va a impactar cabrón Y vas a notar el golpe de mi bota Y está bien fría Está bien fría, loco El balón de porcelana Porque cuando me impacta Se tiende a romper su cara Yo rapeando Y tengo una piba Que no me ama Pero la caliento tanto Y así lo perdiste Yo me pongo cuatro pibas feas al día Los feos es lo que creen Que la featad existe Ya me sabía tus cartas Y después de saberla Responde tras toda la vuelta Y ahora cómo te tiro Eso es respuesta Pero sé que hacerlo más rápido Al momento cuesta Así sí, me te cuesta bro Te va sufriendo la cuesta Quieres llegar a hablar al cañón Te voy a dar un puño a la cara Hermano, de maricón No puedes competir hermano Tómeme un cajón Yo me pongo en la grada de la cuesta Estoy cabrón Pero no sube la cuesta Reviento a Alberto Contador Si te fallas contador Pues pasa contrarreloj No llegas a buen puerto ¿Lo has entendido bro? No llego a buen puerto Tengo una botella de ron caro Eso me sabe bien Si se desliza entre mis labios No puedo ser Jack Sparrow Ya que el mayor consejo Me lo da el oro Aunque tengo al lado Tiempo, tiempo, tiempo Vale, qué tachís Un patrón, tres vueltas Cambio de base Así que luego, cuando quieras Damos la entrada a todos En 3, 2, 1 No me lo gasto en Dubai Me lo gasto en Dubai No me llaman Miguel Pero en el Centerprise Dos billetes que tengo en la cara Son de Mike Y si tengo tanto dinero Gáztatelo tú en Dubai No me lo gasto en Dubai Me lo gasto en Sprite Para servir a ese capo por ahí Lo mío no es like Venilo pa' mi parque Que lo bueno son el Jack Sparrow Si voy pa' tu parque te parto Y más que estás con tu boca Y esa cara de tu yaco Ya me duele la cabeza un poco bro No pasa nada Se arregla la luz para hacer amor Dice que en su parque lo parto Si el capo está malo Que es catapintos en su cuarto Se pone en las gafas Es difícil para mirarlo Si puede ser difícil Ver lo que yo veo Ver universos Versos que creo Porque yo soy como Neo Y en la Matrix cojo pastiz de Morfeo Oye yo lo creo Y vos te lo lo creo Todo tonto de desposo Con dos como te golpeo Tanto de hablar de un universo Si no me lo creo Entonces por qué no pico A este agujero negro Un agujero negro Que no te llega a ninguna parte Como tocar dos veces la pared La consecuencia de que vayas de chulo Y al garrulo Siempre le pregúntese usted De usted No sé qué hace usted Yo no toco pared Estoy comiendo techo De hecho No sé rapear como esa mierda Que se hizo deshecho Loco al que viro Es un buen cacho A mí no me hables de usted Háblame de tú Con esa cara de goce De tú Sálvame de luz Hermano somos de la calle No me hables de usted Loco A mí ya no me rayes Yo no hablo de usted Porque no se le habla al bufón Como se le habla a un conde A esa mierda que le tiro Toco dos veces la pared Y a diferencia de ti Ella me responde Ella te responde Porque tú le rapeas Pero realmente Ella no escucha Versos Los que palabreas Las reales armas En el San Andreas Para ver si así parafraseas Confía en la pared ¿Cómo te comportas? Bueno, no, no, va, 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 va Sí, sí, 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 va, va Si mal están tontos Loco no voy a tener quejas Si te doy el golpe Le rompería la ceja Sí, loco que dice Que las paredes no lo escuchan Entonces ten cuidado Las paredes tienen orejas Tienen orejas La oreja de Van Gogh Empiezo yo primero Porque pa' escucharme yo Mejor que si te escuchara a ti Eh Y sí Hoy pasa amarillo Que es Primpil Oreja de Van Gogh Tú tienes la de Jolipil Y yo soy Tyson Me voy a colgar de tu cuello Para mí follarme a niños es fácil Pero yo no soy un niño, canalla Por eso te ibas un par de joyas No te pases de la raya Te vas a entrenar De lo que vale el par O de lo que vale un peine Como te decía tu yaya Qué puta rima más mala Eres una puta mierda entre tantas No eres un niño Pero te gusta criticarlo Con el Pilacena ya me basta ¿Qué cosa tan cierta? Una mierda entre tantas Tú el que cata mierdas Entonces ¿Por qué tú no te catapustas A la cisterna? Si es que tu rap Es normal que ahí pertenezca No te catapusta Por tu solo cataputa Ni fixaron de machaca Y una itaga Tu disputa Y si quieres ser El distinto Y no se entretiene Tú pones la barrera No la te atraviesas nunca ¡Ciezo! Más de ti ¡Ciezo! ¡Escabalo! ¡Tres, dos, uno! Se la lleva el equipo de Secau ¡Ciezo! Agadece ¡Ciezo! ¡Escabalo! ¡Hacen pa! ¡Ave ! ¡Ciezo!